Radio TVAE Saludos a las secretarias que están ahorita trabajando muy fuerte Hay dependencias que no paran, así que imagínate todo ese piso lleno de máquinas de escribir Y de escritorios y de papeles Vamos a tratar de hacerles más llevadera la labor Señoritas, con todo respeto para todos ustedes, este programa de un servidor, José José Bueno, se les vale que interrumpan sus labores en este momento para que escuchen a José José Pero que conste que después de que termine el programa del príncipe José José Como ya interrumpieron una hora Si salen a las 7 de la noche tendrán que reponer ese tiempo Bueno, así lo dicen algunos jefes La verdad es que sí nos daría mucho gusto que se quedaran otra hora para que escucharan después de las 7 El Festival de las Estrellas Mañana por cierto tendremos en el Festival de las Estrellas a Abraham Méndez, Bronco, Paola, Dinamita, Rafael Amador, Mariana Maese Uy, va a estar interesante el Festival de las Estrellas de mañana Hoy, no menos interesante Hoy, ¿cuántos artistas tenemos Héctor? Tenemos como 9 o 10, ¿verdad? ¿No puedes decirme quiénes siguen? Sí, dime de una vez ahí, ahí los tienes A ver, dime quiénes siguen hoy a partir de las 7 de la noche Ahí tienes tu programación Héctorín Dime por favor quiénes siguen Va a estar César Costa con Tierno Luego, mi amor, amor Con mi novia Lucía Méndez de Moreno Óscar Atié con su fotografía, a color además Dulce con las heridas Ya me cansé de que me dijera que no me quiere Pero nada le hace Y luego, la alegría incomparable de Timbiriche con Mickey Y Juan Gabriel hasta ahí para Ya, ya, ahí muere, ahí muere Ya, ya, son muchos Juan Gabriel cantando, caray Eso será a partir de las 7 de la noche Mientras tanto, José José Si pretendes darme celos por llenarme de deseo Para ser tú la que manda, aunque tú digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo Y que sepa que soy tuyo Que eres más fuerte que yo Tú ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tú ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos Y volverme medio loco Para ver si así me sacas Una gota más de amor Si pretendes darme celos Para ver cómo me pongo Y divertirte conmigo Y sentirte superior Tú ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tú ganas No abuses No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas Amor me rindo del todo Amor no me rindo del todo Amor no me rindo del todo No abuses de que te amo Amor no me rindo del todo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas Amor no me rindo del todo Agradecer a tu amor No pidas más Radio Técnico en Mare Última oportunidad Estudia la carrera de técnico en programación con duración de cuatro meses En el Instituto Mexicano de Informática La única escuela en México con cinco computadoras Y más de 30 terminales para prácticas del alumnado Informes al teléfono 761-4457 761-4457 Amigos de Radio Festival El 512-9396 y el 512-9305 están a sus órdenes Esperando la solicitud de la canción que usted quiere escuchar con este señor de usted José José, aquí estamos a sus órdenes, llámenos Bueno, pues dicho de esa manera, digo yo, pienso primero ¿Quién no nos apuntó? Pues todo el mundo Segundo, ¿quién no se anima a llamarlo así con las ganas? Que lo dijo Pepe, pues sí, todo el mundo 512-9365 No, no es cierto, no, 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 ya me equivoqué Fíjate, le quise echar mucha crema a los tacos 512-9396 y 512-9305 Llámenos, mientras tanto, la canción que le gusta pero le reencanta a Pepe Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú no me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Y te vas a quitar las heridas Oh, me olvidi Bueno pues nos está diciendo nuestro ingeniero de sonido Don Héctor Flores que nuestros patrocinadores quieren dejar escuchar su voz Pues vamos a darles oportunidad de que escuchemos que nos quieren decir Radio TV Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y acerto mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor ten mucho cuidado, amor que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy un pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui tornado, yo que fui tornado, soy un volcón parado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui tornado, soy un volcón parado Besabas como nadie se lo imagina Yo que estoy enviando, yo que tengo Que tengas un beso Yo her jobo que tu warí, no me